de la única representación que tenemos en Selecciones Colombia con Santiago Mejía. Ahora se proyecta como otro buen talento el juvenil Sebastián Salazar, quien desde la Selección Colombia Juvenil espera seguir los pasos de Santiago. Tras los pasos del experimentado Santiago Mejía, viene una promesa que cada vez está más cerca de ser una realidad. Se trata de Sebastián Salazar, quien ya es Selección Colombia Juvenil. Pues sí, porque es de los pocos jóvenes que tiene Antioquia y pues está bien en proceso de juego nacional, entonces es como muy importante siempre tener como esas ganas de sacar adelante Antioquia desde abajo, o sea, desde el proceso juvenil. A sus escasos 16 años, Santiago se mide ante los mejores de Colombia, pero su anhelo es jugar en equipo con su profesor. Tengo muchas ganas de jugar con él, equipos o parejas, es como un sueño. Sebastián tiene grandes retos para esta temporada, el primero de ellos el Suramericano Juvenil de Chile, el cual está a un mes, pero que desde ya prepara. La meta es hacer todas las medallas posibles para Colombia, lo que más se pueda. El Suramericano Juvenil de Chile, que será el 12 del próximo mes, es el primer reto de 2014 para Sebastián, quien además enfrentará Campeonato Nacional Sub-18 y Centroamericano en Panamá.